Un fisquito de matemáticas, tercera temporada. Para descubrir el mensaje vamos a utilizar una herramienta casi tan antigua como la escritura, la criptografía. ¿Pero qué es la criptografía? Etimológicamente tiene dos partes, cripto, oculto y grafía, escribir, porque todos tenemos secretos que no queremos que otras personas sepan. Nuestras contraseñas de Facebook, correo electrónico... Si yo mandara un mensaje a un receptor, este mensaje podría ser interceptado y podría ser leído. Así que a lo largo de la historia se han creado medios que a través de una clave modifican este mensaje para que, si es interceptado, no se pueda comprender. Hoy en día tenemos métodos muy complejos que mantienen segura nuestra información, como el RCA. Pero antiguamente, cuando no tenían el poder de cálculo que tenemos hoy gracias a los ordenadores, se las tenían que ingeniar con algoritmos más sencillos que tanto el receptor como el emisor pudieran hacer. Uno de estos primeros métodos era la transposición, que consistía en cambiar las letras de sitio. Si yo tengo el mensaje A, E, I, O, U, un método de enviarlo codificado, sería O, A, U, E, I. Un ejemplo de la transposición era la escitala, utilizada por los griegos y los espartanos en la guerra del Peloponeso. ¿En qué consistía? Bueno, era un cilindro en el que determinábamos un diámetro, luego enrollábamos una cinta. En esa cinta escribimos el mensaje y enviamos la cinta sin el cilindro a nuestro receptor, el cual con un cilindro del mismo diámetro la enrollaba y podía leer el mensaje. ¿Dónde estaba la clave de este método? En el diámetro del cilindro. Si una persona interceptaba la cinta, lo único que obtendría son letras incoherentes y al intentar enrollarlo en un cilindro de un tamaño distinto, las letras no coincidirían y no se podría leer. Pero no era un método muy seguro. Al final, si sabes que están utilizando una cítara para codificar, solamente tienes que probar con distintos diámetros para saber el mensaje que pone. Otro de los métodos que surgió junto con la transposición fue la sustitución, que consistía a las letras de nuestro mensaje cambiarlas por otros símbolos, que podían ser inventados o del mismo alfabeto. Por ejemplo, si quiero enviar el mensaje A, E y O, la A la podría escribir como B, la E la podría escribir como C. Uno de los primeros métodos por sustitución fue el código César, llamado así en honor al hombre que lo popularizó, cayó Julio César. Julio, cuando quería enviar un mensaje a sus oficiales durante la guerra, tenía un problema y es que podía interceptar el mensaje. Así que, para enviar el mensaje se le ocurrió una idea. ¿Por qué no trasladamos el alfabeto tres posiciones? Es decir, la A, no la voy a escribir como A, la voy a escribir como D. A la B, la voy a escribir como E y así con todas las letras. De tal modo que la frase Beni, Bidi, Vinci se transformaría en estas palabras que no se pueden leer. La clave de este código era el número de traslaciones que vamos a hacer a nuestro alfabeto. Pero seguía teniendo el mismo problema que la excítala, sabiendo que lo que hacemos en un código César, las posibles claves son iguales al número de letras que tenga nuestro alfabeto. En una tarde, alguien podría probar todas las opciones y hallar cuál es la clave. Para solucionar este problema, surgieron varias modificaciones al código César. Uno de ellos fue la sustitución por palabra clave, que como su nombre indica, la clave va a ser una palabra que se definía entre el receptor y el emisor. Vamos a verlo con un ejemplo. Nuestra palabra clave va a ser Fisquito. Ahora tenemos que quitar las letras que estén repetidas, como la segunda ahí. Para crear nuestro código, vamos a poner nuestro alfabeto y debajo nuestra palabra clave, sin letras repetidas. seguidas del resto de letras de nuestro alfabeto, ordenadas alfabéticamente. Ahora, a nuestra A, la vamos a escribir como F. A la B, la escribieramos como I. Este método era mucho más seguro, dado que, sin conocer la palabra clave, era casi imposible saber cómo se iban a ordenar las letras. Pero no todo era color de rosa en el mundo de la piruleta, ya que los criptoanalistas se dieron cuenta de que el porcentaje de una letra en texto suficientemente largo era más o menos el mismo. Es decir, las veces, el porcentaje de veces que aparece la A en el Quijote es muy similar al porcentaje que aparece la A en la Celestina. Por tanto, si sabemos el número de veces, el porcentaje de veces que aparece la F y es muy parecido a ese porcentaje de la A, pues ya sabemos que la F es la A y podemos ir descartando opciones hasta tener todo el alfabeto. No fue hasta el siglo XVI, cuando en Francia, a Bles de Villaner, se le ocurrió una idea. Dado que el problema de los métodos anteriores es que a una palabra, a una letra se la sustituía por siempre el mismo símbolo, ¿por qué no hacer que a una letra se la sustituía por diferentes símbolos a lo largo del mensaje? Este método fue tan potente que en tres siglos nadie fue capaz de descifrar. Es conocido como el cuadro de Villaner. Pero, ¿cuál era este cuadro? Bueno, era este que al principio asusta un poco, muchas letras, pero si nos damos cuenta es un cuadro cuadro n por n, donde n es el número de letras de nuestro abecedario y en la primera está escrito nuestro alfabeto, en la segunda está nuestro alfabeto empezando por la B y luego añadida A. Es decir, tenemos un cuadro donde cada fila es un desplazamiento de César. Bueno, pero ¿en qué consistía este método tan potente? Vamos a descubrirlo con un ejemplo. Pero en vez de codificar, vamos a decodificar y vamos a utilizar nuestro mensaje cifrado. También vamos a necesitar la palabra clave, que me han dicho que es fisquito. Ahora, vamos a poner nuestra palabra cifrada y debajo nuestra palabra clave el número de veces hasta conseguir igualar el tamaño de nuestra palabra cifrada. Para saber cuál es la primera letra de nuestra palabra original, solamente nos tenemos que fijar en la primera letra de la palabra clave y la primera letra de la palabra cifrada. Primero, buscamos en la primera columna nuestra primera letra de la palabra cifrada. Nos desplazamos hasta encontrar la primera letra de la palabra cifrada y ahora subimos hasta la primera fila. La C va a ser nuestra primera letra de la palabra original y ahora repetimos el proceso con todas las demás letras. La I nos movemos hacia la Z y subimos hasta la R. Y completamos nuestra palabra, criptografía. Pero al final alguien consiguió romperlo, alguien consiguió descifrarlo. Los criptoanalistas se dieron cuenta de que necesitaban algoritmos más difíciles, más complejos, que una persona no fuera capaz de descifrar. Y fue cuando se llegó a la mecanización de la criptografía. Un ejemplo era la máquina Enigma, la cual fue utilizada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y solamente transponía y sustituía, solo que una cantidad de veces tan grande que nadie podía desencriptarlo a tiempo. No fue hasta la llegada de Alan Turing y la creación del primer ordenador que se consiguió descifrar la máquina Enigma. Hoy en día seguimos necesitando de cuentas que nos mantengan la información segura. Así que se está llevando a cabo el desarrollo de ordenadores capaces de realizar esas cuentas, como por ejemplo el ordenador cuántico. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias y por venir.